Música Hey que onda locos, me da muchísimo gusto verlos de nuevo en el canal Bienvenidos, yo soy José, esto es JRStyle Y el día de hoy les traigo un versus que muchos de ustedes me habían estado pidiendo en redes sociales Que es zapatos contra tenis Y bueno antes de empezar el video y en agradecimiento de este Me ayudarían mucho destrozando su botón de me gusta y suscribiéndose al canal por si aún no están suscritos Entonces no hay que enrolarnos más y empecemos con este versus Bueno como podemos saber este tipo de versus es un poco más complicado Porque van desde dos contextos muy diferentes que es el zapato y el tenis El que es formal y el que es deportivo Entonces vamos a tratar de analizarlos a más detalle y ver quién de estos dos gana el duelo Pero obviamente si los catalogamos en un contexto de comodidad Y en este punto obviamente se lo llevan los tenis Porque obviamente los tenis los puedes utilizar desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche Y no te vas a cansar de utilizar los tenis En cambio que si utilizas zapatos muchas veces los utilizamos para jornadas laborales O para salir a algún evento un poco más formal Obviamente los zapatos los tienes que llevar en este tipo de ocasiones Aunque ya las últimas tendencias de la moda están apostando por incluir zapatos deportivos En utilizar sacos y trajes completos Cosa que considero que se ve bien Pero si tienes alguien más conservador obviamente va a ser mucho más arriesgado Aunque nunca vas a alcanzar el código de formal llevando traje con tenis Pero ya regresando un poco más a la comodidad El punto se lo voy a dar a los tenis Porque indudablemente utilizando zapatos que lleves Un tenis siempre va a ser mucho más cómodo que utilizar un zapato El siguiente punto bajo el cual lo vamos a evaluar va a ser en el contexto casual Porque considero que para el estilo casual es válido llevar tenis y zapatos De entrada como les acabo de mencionar Los zapatos te van a dar un código de estilo más alto que el que lleves tenis Que obviamente influye mucho el outfit que lleves puesto según los zapatos que vayas a utilizar Yo te recomendaría que te veas mucho mejor utilizando un par de zapatos Y no hablo de los zapatos negros clásicos Sino que los puedes encontrar en color café, con doble villa, botines Hay una gran cantidad de zapatos en las cuales pueden entrar este código Y dejar de lado los tenis para utilizarlos en otro contexto Ahora estos dos contendientes los voy a evaluar sobre cual debes de comprar Esto la verdad es que es muy sencillo Porque en realidad los zapatos nunca van a entrar en el código informal Y los tenis nunca van a entrar en el código formal Aunque sé que últimamente se estén llevando nunca va a entrar en ese código No duro que en ciertas combinaciones de outfits Los tenis se acomoden perfectamente al estilo que estás llevando en ese momento Tienes que tener obviamente un buen par de tenis y un buen par de zapatos Entonces aquí le doy un punto a cada uno Ahora el siguiente punto donde los voy a evaluar Va a ser en una salida casual con amigos en algún fin de semana Porque seguramente un par de veces has tenido la confusión Si entre llevar zapatos o algún par de buenos tenis que tengas por ahí Aquí básicamente depende mucho del estilo propio que tengas Si tú eres alguien un poco más formal, alguien más casual Que le gusta vestir un poco más con clase Pues seguramente vas a optar por el utilizar zapatos Por ejemplo yo ocasionalmente prefiero llevar algunos buenos tenis Que el utilizar zapatos Ya que para estas salidas el utilizar tenis no te va a quitar la formalidad Que ya estás contando con tu outfit Obviamente utilizaré los zapatos Para este tipo de noches casuales que va solamente con amigos o para conocer gente Yo te recomiendo que optes por tenis Porque además de que son más cómodos le vas a dar un giro a tu outfit Y esto te va a desmarcar de los demás Entonces por eso yo apostaría para este tipo de ecuaciones el utilizar tenis Y ya para terminar te recuerdo que tus tenis siempre los debes tener impecables Siempre bien limpios Y tus zapatos siempre bien boleados al color que sea el zapato Nada de tener tus zapatos manchados o sucios o lo que sea Porque te vas a ver muy mal Y como dicen a una persona siempre se le puede conocer Por qué tan limpios tiene sus zapatos Y bueno ya vimos algunos puntos a favor y en contra de zapatos o tenis Y bueno esto ha sido todo Espero el video te haya sido informativo y de interés Para que conozcas un poco más sobre estas prendas Te recuerdo que si el video te gustó Puedes ayudarme destrozando ese botón de me gusta Y suscribiéndote al canal que dice suscríbete Para que cada semana te lleguen los videos que estamos subiendo También te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales Como lo son Twitter, Instagram y mi página de Facebook Que por aquí te los voy a estar dejando para que vayas y me sigas Si tienen ideas para más versos en próximos videos Les agradecería mucho si me lo dejan aquí abajo en los comentarios Y esto es todo para mi esta semana Y recuerden suscribirse para más estilo y más videos Aquí en J.R.S. Time Nos vemos ¡Suscríbete!